Música Buenas Saiyans que tal Bueno pues debido a ciertos Problemas técnicos un poco ajenos a nosotros Pues nuestra Nuestro video de Corrin y mío Más culpa mía Bueno no pasa nada el tema es que hemos tenido Unos problemillas vale No se nos grabó bien el audio etc etc Entonces pues vamos a hacer Una especie como de comentarios aquí tenemos a Corrin Que tal Corrin Hola, hola de pecho Que es como hacer Pues bien vengo ahora mismo de concierto me falta un poquillo De voz pero no es porque esté mal es porque estoy un poco Afónico y nada Montando y desmontando las cosas y bueno como veis Ya empezamos los subos Más o menos para que tengan idea en que día grabamos Este audio de pecho tiene pelo amarillo Si exactamente De hecho tengo que subir ahora un video también de Summon se habrá subido ya el de Moe Nosotros subiremos esto lo antes posible Vale pero bueno como fue un poquito Así guay Ya digo Hubo había subido mucho antes de este video Te he perdido un poquito Corrin Si Que te he perdido un poquito Yo también No te he escuchado Yo también No yo también no te he escuchado Ah vale bueno simplemente pues eso Que bueno sabéis que estamos hablando por Skype A veces se corta y demás Y vamos a subir esto lo antes posible Estamos digamos doblando un poco No imitando sino doblando y comentando Lo que sacamos Aquí veo Tú sacando Freezers Ah no si soy yo Soy yo el que sacaba Freezers Ah si 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 Ah bueno yo sape a Napa R Correcto Correcto Mejor Si no de todas formas igualmente Como siempre decimos habrá una parte 2 abajo En la cual si que está bien grabada Y no hay problemas técnicos Os lo dejaré el enlace Bueno igual no está completo Si Bueno aún no está completo Pero eso es subida también O no habrá Tónicamente no debe haber ningún problema Si no pues no os escucháis haciendo lo mismo hasta ahora No 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 si no hay problema Y nada Si ya está resuelto Si Aquí estamos que De momento no sacamos nada de gente Ninguno Ni tú ni yo No Es lo único que podemos decir por Si Bueno ya digo Al menos se está viendo Mi forma Super Saiyan En los vídeos Puntazos la última hora Que te dan para un concierto Y dije Ah por qué no cambiar Mi novia me dijo Ah te lo hago Y ahí estoy con mi pelo Que está Ya en Twitter está dando que hablar Para cuando Cosa te decía Cosa te estaba diciendo por Twitter Si Habría sido por también influencia de tu novio Si Si Ha sido un poquito Todo A mí A mí ya Lo quería haber hecho hace tiempo y ya Pero lo fui dejando Lo fui dejando Y ha sido como un poco ahora el Pero igual Igual dicen Que eso no te va a dar la suerte igual Ya Pero bueno A ver aquí Que te sale a ti Que estás tirando Que Super Saiyan 2 Porque la verdad es que no me acuerdo Ah Mira lo que te salió Ah ya Si Ultimate Gohan Bueno Muy bueno Muy bueno Un Gohan Si Si La verdad es que no me acuerdo Aunque igual me esté dando un poco de flojera ¿Por qué? Para mí a tus medallas Ah vale La medalla Si la verdad es que es un evento Que aunque O sea no es difícil Pero como lo haces tan poco daño No es difícil pero la demora Exactamente Es eso Le haces tan poquito daño para la defensa Incluso aunque lleves bus y todo eso Es complicado Es complicado Es complicado Y ya digo Ahora me lo quieres repasar Para sacar una Te puedes demorar unos 10 minutos Y Fácil Se vuelve fastidioso Si cuando otros dogan festivas En 5 minutos te los haces Porque no son muy complicados Si De hecho se me hago más rápido el de Omega Si por ejemplo Aunque mira el de Omega me sigue costando un poquillo Me sigue costando un poquillo Aquí estoy yo con También de hecho no me costó nunca Es la primera Ya no Yo es que de hecho Lo he hecho bastante Hostias Mira Que te salieron 2 seguidos Hostias Si si Hostia de Goku Blue Ese es buenísimo Me encanta Ese personaje me encanta Yo justo lo subí Lo subí con el PHI Si verdad Yo es que también tuve Tuve eso de Lo subo no lo subo tal Pero me parecía tan Tan agresivo el grindeo Que pasa hasta el culo De guardarme los físicos Para subirles Algunos me guardaré Es que no sirven de nada Es que son muy malos Si No yo La verdad que creo que este vídeo Fue que no saqué nada Que el siguiente es el que estaba guay Que Que No tu no Si sacaste algo No si O saqué algo Tienen que verlo hasta el final Si 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 sacaste algo Saqué algo La verdad que no me acuerdo O sea que el siguiente Si que fue muy bueno O sea que hay cosas super guays Si si Otra vez Mira otro A la Frost La última forma debió de ser SSR Puede ser Puede ser Yo creo que si Que tendría que haber sido SSR Y además con probabilidad de stun O alguna cosa así Por lo del tema del pincho Si si Y todo eso Yo creo que le haría justicia Le haría justicia A una carta así La verdad Si Porque era bastante fuerte Para enfrentar a Super Saiyan 1 Más o menos Si más o menos A ver teóricamente O sea Si me hiciera Super Saiyan Era realmente Más fuerte que Frost En plan Si se ponía en serio Debería Pero bueno Así no era mal adversario Yo creo que si Que Al menos Se tendría que estar ahí Bien O sea Una cuarta SSR Al igual también Que Hit Lo tendrían que mejorar O sea Porque Hit Ahora mismo Es muy basura Ahora mismo En el anime Era como muy poderoso Pero en Dokkan Battle No salió Siendo nada No hace casi nada De daño Es casi como El típico stun Si Si no hay además El stun Que De un turno Más mira Aquí saco Oceanus El único El único R Que no me No me disgustas Nunca Nunca te quejas Si Además Esto fue multi De hecho Ni nos dimos cuenta Ya A ver Starter Para Goku Si ¿Y qué más falta? Nada bueno Nada no? Si No Todavía faltan Todavía tienen que ver Si fuera el SSR Algo más Tiene que haber Algo No sé Yo es que no me acuerdo Si lo saqué o no Si no Sería el último Ah pues no Pues creo que Pues si Lo saqué en tu vídeo Entonces Así que Gente Abajo Abajo No más dije eso Para que Lo terminaran de ver Muy bien Muy bien Visto No pues ya digo Realmente No No me sé por qué Me sonaba que no había sacado nada Pero igualmente Siempre está bien Que tú Sacabas dos Seguidos y tal O sea que nada Realmente Eso ha sido todo Ahora vamos para abajo A todos Al canal de Corrí También la venganza Para tus suscriptores Exactamente Muchas veces Han querido ver Sí Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós